Les damos la bienvenida a la jornada La Agenda de la Competitividad en el marco de la 28ª reunión de directores y delegados zonales de la Sociedad Rural Argentina. Les comentamos que esta jornada es abierta, pueden participar y comentar todo el debate que se genere aquí con el hashtag Campo y Competitividad en las redes sociales y seguirnos también a través de Facebook, Instagram y Twitter. Estuve acá el año pasado, puede ser. Así que, siendo ustedes, como dice el Presidente, la fuerza inicial que va a llevar al país nuestro a otro estadio, vamos a llamar esto una rendición de cuentas. Dijimos el año pasado un montón de cosas que íbamos a hacer así que este año les voy a contar todo lo que hicimos en este año. Seguramente algunas cosas van a quedar afuera. El diagnóstico creo que lo conté el año pasado, ustedes lo conocen perfectamente, el estado de las rutas, la situación de la falta de competitividad de los puertos, el estado de los trenes. Solo digo, el tiempo va pasando, pero esto es fruto de décadas de decadencia. No perdamos la perspectiva que venimos de ahí, porque si no podemos traicionarnos con las expectativas y frustrarnos. Solo para tener en cuenta los trenes de carga, en el año 1936 movían 40 millones de toneladas. En el 2015 movieron 18.5 millones de toneladas. Si pusiese acá un gráfico de lo que pasó en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, sería totalmente distinto. Vienen creciendo los países así, Argentina, y este es un problema no del 2002 o del 2003 al 2015, es un problema que en 1936 tuvimos nuestro récord histórico de carga transportada, la mayoría en ese entonces, me imagino que eran casi exclusivamente productos generados por ustedes, productos industriales ahí seguramente eran muy pocos, y ahora estamos casi en 2015, tuvimos uno de los peores de nuestros años de la historia. Bueno, esta es la visión, que creo que la hablamos la otra vez, imagino que hoy están todos los mismos que tuvieron la otra vez, así que todo esto lo que ya dijimos lo conocimos, pero sí es importante que el plan de transporte es multimodal y federal. Es la primera vez que hay un Ministerio de Transporte que aglutina toda la salida de transporte y que trabaja con esta visión multimodal y federal, porque el transporte es multimodal y federal. La realidad es que pensar el transporte como una competencia entre el tren, el camión, la barcaza, digamos, es un error, y parte de los errores del pasado es que las áreas de transporte, que no estaban todas metidas, porque siempre Vialidad estaba visto no como algo de transporte, sino como algo de infraestructura, terminaban compitiendo o afectándose una a las otras. Acá, soja que se produzca en el norte, tiene un punta camión de, digamos, 200 kilómetros, 300 kilómetros eventualmente, se sube el tren y en el tren llega Rosario, hace un transbordo y se va en un barco a China. Esto lo venimos contando, pero es un plan muy ambicioso en inversión. Estamos poniendo muchísima plata para que esto suceda. Son 33 mil millones de pesos, dólares, por lo menos en cuatro años, de los cuales, el por lo menos es porque la inversión privada, nosotros estamos asumiendo 8 mil 300 millones de dólares, ahí tenemos en puertos, por ejemplo, hoy hay 2 mil 500 millones de dólares en inversión en los puertos en Argentina, hoy están esas inversiones. Está AGD haciendo una nueva terminal en Timbúes que invierte 250 millones de dólares, Renova está invirtiendo 450 millones de dólares en ampliar su terminal, en Quequena hay inversiones, en Bahía Blanca hay inversiones, etcétera, etcétera. Y están incluidas hasta ahí también inversiones en el puerto de Buenos Aires. Pero esos 8 mil 350 millones de dólares es por lo menos. Los 25 mil millones son inversión pública hacia el gobierno nacional, que se financia de distintas formas, por el tesoro, por interlaterales, por bilaterales, pero es plata del gobierno nacional, que paga de los recursos de este año o que los va a pagar en el futuro con la devolución de los préstamos. Quizás lo que más impacto va a tener para ustedes es esto, lo que más impacto va a tener para el país es esto. La infraestructura más valiosa que tiene un país son sus rutas, y nosotros las hemos descuidado de una forma escandalosa, con las consecuencias que tiene sobre el costo de la logística, con las consecuencias que tiene en las distancias que se generan entre ciudades en el interior del país, distancias ficticias, porque se tarda en hacer un trayecto de una hora a tres horas, pero principalmente con los miles de muertos que tenemos todos los años en nuestras rutas, que cuanto sos más del interior, más vivís en esa realidad. La gente de Pergamino tiene cerca a su familia, todos tienen a alguien que murió en un accidente en la ruta 8, lo mismo la gente de Junín, etcétera, etcétera, con las 7. Este es el plan. Recién me decían, bueno, plazos. Todo esto lo vamos a terminar en el 2019. Así que, en la cabeza, en el peor de los casos, lo que estamos mostrando termina en el 2019. ¿Exactamente el plazo de cada cosa? No lo sé, alguno no me lo sé de memoria, pero de acá al 2019 vamos a tener 2.800 kilómetros de autopistas nuevas, hechas autopistas de nivel mundial. Cuando recibimos el país con 2.800 kilómetros de autopistas, se hicieron 65 años. Vamos a hacer 2.500 kilómetros de rutas seguras, que es tercer carril de sobrepaso, maquinas pavimentadas, cruces a distinto nivel, obstáculos a 9 metros de la banquina, etcétera. En Argentina prácticamente no hay rutas seguras, que es el diseño indulgente, que hoy es algo casi como un mast en el mundo. Vamos a rehabilitar 13.000 kilómetros de rutas, que están en muy mal estado, y vamos a pavimentar 2.000 kilómetros de rutas, rutas de tierra, que se convierten en esto, todo esto mayoritariamente es en la red nacional. Y después tenemos grandes obras, pero ahora veremos algunas. A ustedes les estamos dando este anticipo, que tiene un valor enorme esto, estamos diciendo que ayer llegamos a un nuevo récord histórico de cantidad de autopistas, no se lo comenten a nadie, porque todavía no sacamos a la prensa, nuevo récord histórico de cantidad de autopistas en construcción en el país. Estábamos en 1.204, ayer comenzamos la autopista 19 entre San Francisco y Córdoba, y estamos en 1.341 kilómetros de autopistas, que los que tengan muy buena vista lo van a ver ahí, en el azul más celeste más oscura. Perdón, porque esta me la cambiaron, perdón, 1.326, que es el verde, me cambiaron la forma de presentación. Pero fíjense, nosotros hoy tenemos, ¿alguno lee algo de ahí o no? Tenemos autopistas, TDR y a desarrollar 470, proyectos en licitación 323, proyectos en desarrollo 1.341, obras en licitación 115, contratadas no iniciadas 99, en ejecución 1.326, financiada 68. En el loop hay 3.750 kilómetros, de los cuales 2.800 vamos a terminar en diciembre del 2019, esperemos. Ayer volví a inaugurar el Metrobús de Santa Fe con el presidente y me decía, las 2.800 no están empezadas, están terminadas, sí, sí. Vamos a estar difíciles, pero vamos a tener 3.742 kilómetros en proceso, que algunas después se han terminado en el 20, en el 21, en el 22. Hoy tenemos en ejecución 9.100 kilómetros de rehabilitación de rutas en todo el país. Si mostrase un mapa acá, no me dio mucho tiempo, entonces no puedo mostrarlo, ya llevo 8 minutos, así que venimos mal. Pero bueno, esto es como seguimos, todos estos cuadros, tengan en cuenta una cosa, nosotros tenemos una reunión de seguimiento con el presidente por mes, el viernes es la próxima reunión, donde tenemos los objetivos mes por mes, y cómo estamos y los desvíos y por qué. Los kilómetros de autopista, las rutas pavimentadas, los kilómetros de vías de tren, etc. Y a su vez, cada área tiene una reunión, una vez por mes conmigo, que veo exactamente esto. Para hacer esto, la única forma es gestionándolo de esa forma. Accesos a los puertos de Rosario, 10.500 millones de inversión, 4.500 ferroviarios, 6.500 viales, estamos ya muy avanzados en lo que va a ser la autopista 12, estamos en obra en la 11, que va de Timbúes a Rosario, Bahía Blanca, 9.000 millones en obra, abrimos la licitación hace poco, de una de las zonas de Bahía Blanca, perdón, porque no me la acuerdo exactamente, esto incluye la 3 autopista de Dorrego a Bahía, el acceso al pueblo, Juan, está acá Juan Chediac, que es constructor y que se sabe toda la licitación en memoria. Acceso al puerto, sí, pero tiene el Cholo, creo que ese es el cruce del Cholo, o algo así puede ser. Y después acá tenemos dos obras muy importantes, uno es el Paseo del Vasco, el Paseo del Vasco es una obra enfocada en la productividad argentina. Esa visión del Paseo del Vasco, que es una autopista para autos, se reconvirtió en un viaducto, digamos de autopista, autovía, como queramos llamarlo, que va a ser exclusivamente para camiones y colectivos de larga distancia. Lo mismo la extensión de la autopista La Plata para llegar al puerto de La Plata. Por lo tanto, la conectividad integral que va a tener el puerto de Buenos Aires, que también va a tener un acceso ferroviario mucho mejor, y Exolgán y los puertos de La Plata van a ser impresionantes. Ayer vino una empresa mexicana, multinacional, muy importante, que si se instala va a ayudar a que bajen los costos de cemento en Argentina por mayor competencia. Y fueron a ver al puerto de La Plata y parte de lo que vieron es, y los accesos están haciendo, y les mostramos los proyectos y cómo están avanzando, y llevamos al presidente a ver las obras que ya están haciéndose, el Paseo del Bajo, digamos. Eso es lo que se va, y que ayuda a que venga alguien invierta 100 millones de dólares y que por sobre todas las cosas nos ayude a bajar los costos de los insumos. Grandes obras, de hecho están hablando recién con Sergio Uníac, el gobernador de San Juan, el túnel de Agua Negra, proyecto de 10 años de 1.500 millones de dólares, pero en cuatro años vamos a tener con una capacidad muchísimo mayor Cristo Redentor, duplicando la capacidad del túnel, habilitando el túnel Caracoles, en este momento está el proyecto ejecutivo financiado, creo, por el BID, para los trabajos en el túnel. Estamos licitando en mayo la variante Palmiras, que es que la 7 no entre en Mendoza, si alguna cosa digo mal, Juan, corregime, porque vos sabés mucho más que yo de todo esto, y después todo un trabajo en cobertizos, rectificaciones de curvas, para que este, que es uno de los pasos más importantes que tiene internacionales, que tiene el continente, no tenga el colapso que tiene actualmente. Todos estos elementos son sobrecostos que tenemos en Argentina. Un camión tres días parados por una nevada es obvio que es un sobrecosto y que ese camión valdría mucho menos si no se para tres días. Ayer estuvimos con el Presidente de Santa Fe, la CAF ya nos confirmó que nos financia, no sé si los 10.000, pero una parte muy importante del puente Paraná-Santa Fe, lo estamos licitando septiembre-octubre y también para fin de año estamos licitando el puente resistencia corrientes. Dentro de acá, último, en julio, estamos sacando las primeras licitaciones de PPP, va a haber siete corredores viales que estamos terminando de definir. Hablamos de la ruta 19, no, 33.000 millones de dólares vamos a invertir. Saquemos lo privado, pongámoslo público, 25.000 millones de dólares. No sólo se debe invertir donde hay que hacerlo, porque nosotros hemos hecho como país todas las rutas nuevas en Santa Cruz y la 3, la 7, la 8, la 5 sigue estando igual o peor que hace 20 años, imagino que muchos de acá transitan por esas rutas, sino que cada peso o cada dólar vale mucho más ahora. ¿Por qué? Por dos cosas, transparencia y competencia. Ruta 19, estamos arrancando, presupuesto original que tenía, 9.000 millones de pesos, lo vimos cambiando el coeficiente K, si quieren después se quedan con Juan y les cuenta de qué se trata el coeficiente K, para no robar tiempo en esto, no tiene que ver con el clichinerismo. Y el presupuesto oficial lo bajamos de 9.000 a 7.400 millones de pesos, cambiando criterios, entre otras cosas, con costos financieros menores, con mayor previsibilidad, sin costos ocultos, etc. Sacamos de la estación, hubo 34 empresas que se presentaron, 64 ofertas o 62 ofertas, 63 ofertas, la mayor cantidad de ofertas que recibió Vialidad Nacional desde, ¿qué año? ¿Del 2000? No. ¿Desde 1991? ¿Desde 1983? No. ¿Desde 1958? No había tantas ofertas en Vialidad Nacional. ¿Qué pasa cuando vienen 32, 4 empresas? Hay competencias, se quejan un poquito, porque les gusta competir, pero no tanto, pero bajan los precios. ¿A cuánto? A 6.100. Nos ahorramos 3.000 millones de pesos en una hora. 3.000 millones de pesos. ¿Qué esos 3.000 millones de pesos, a qué van? A, por ejemplo, hacer nuevo el aeropuerto de Tucumán, integralmente, pista, plataforma, todo vale 1.400 millones de pesos, para tener dimensiones. Para alimentar 220 kilómetros de calles del conurbano, que son de tierra, que circulan colectivos, que estamos haciendo ahora, vale 3.000 millones de pesos. Cualquiera de esos ejemplos son gratis. Esto salía 9.000 millones de pesos. Termina saliendo 6.100. Acá lo que decíamos, la competencia, 2014, entre 2 y 6 empresas, todas las licitaciones de vialidad, entre 2 y 6 empresas participaban, segundo semestre, entre 4 y 23 empresas. Esto es por tramo, 32 era entre todos los tramos. Bajamos los tiempos de adjudicación, empieza el contrato, un montón de datos que llevan tiempo a explicarlos, pero no se venden más los pliegos, la situación está en internet, se hace un prospecto inicial, son públicas, todos saben cuándo va a haber distintas licitaciones, son internacionales, no hay más restricciones como antes, que para hacer obra en Santa Cruz, tenías que tener antecedentes en Santa Cruz, para hacer obra en Neuquén, antecedentes en Neuquén, hoy pueden licitar los subcontratistas, etc. Bueno, de esto es bastante público, digamos, atrás de todo esto, no solo decimos, sino que hicimos las denuncias penales del escándalo de corrupción que encontramos en general en la administración pública, en particular en vialidad nacional, y tenemos 10 denuncias penales, con un montón de ejemplos, acá, que hay alguien acá involucrado positivamente, históricamente, ha habido cartelización en Argentina, digamos, esto no nos podemos poner colorados, ha habido cartelización, generalmente la cartelización la generó el Estado, que impulsó, incentivó, generó las condiciones para la cartelización, en la demarcación vertical, había esto, cambiamos las condiciones de las licitaciones, y la primera licitación se fue 9% abajo, nunca logro que los números lo pongan como quieren, pero 9% abajo, bajando creo que un 27% lo que pagaba el gobierno anterior, un empresario, fue, jugó fuerte, lo había hecho en la ciudad también, de acá, alguno quizás sabe quién es, la segunda, ya cuando uno va y juega agresivo, ya está, se rompió todo, creo que 47% abajo de los precios del que pagaba el gobierno anterior, por la pintura de la ruta, estamos pagando la mitad, bueno, entre todo, en el 2016, ahorramos 32 mil millones de pesos, también, si me hubiesen dado más tiempo, les contaría un montón de anécdotas muy jugosas, algunas que no conté en ningún lado, pero, Luis Miguel, no me dejas con el tiempo, así que no, después voy y me dice, contámelas a mí, pero no importa, ya está. Esto que estamos diciendo, decir, bueno, sí, la ruta, vi la 8, la 8 en el 2019, la terminamos integralmente a Pergamino, vi la 7, en el 2019 la terminamos integralmente a Junín, vi la 5, la 5 hasta Bragado, ¿no? la terminamos, no vi la 3 todavía, pero la van a ver en breve, pero, tantos kilómetros están haciendo, el mes de marzo fue el año de mayor venta en la historia argentina de asfalto vial, es un buen, diría que es uno de los mejores indicadores de obra pública, porque casi no tiene impacto en ninguna otra cosa que no sea obra pública, fue el mejor mes con 53 mil 466 toneladas de venta de asfalto vial en Argentina en la historia, en marzo, la venta de cemento, el despacho de cemento fue el mejor marzo de la historia, ahí es público y privado en cemento, pero tenemos en un indicador el mejor mes, el mejor mes de la historia, en el otro indicador cemento el mejor marzo de la historia, plantas de asfalto vial, ¿vos Juan compraste alguna? ¿Cuántas compraste? Una, ¿cuánto vale? Tenés plata vos, 1.800.000 dólares, miren, si hay que tener un problema, vengan, pídanle plata a Juan Chediac, 2013, 2014, 2015, se vendieron 4 plantas en Argentina por año, en un año 3, 2013, en 2015 5, en 2015 4, en los 3 años 3, 3, 5, 3, 5, el año pasado se vendieron 32 plantas, Chediac compró una, un millón y medio, dos millones, un millón y pico de dólares cada planta, cada planta de estas dura 10 años, no es para una obra, es una inversión que haces, para ser competitivo, imagino, antes amortizabas todo al máximo, porque aparte tenías incertidumbre, empezabas una obra, la 8 que la tenía Chediac, te daban un poquito de plata, avanzabas un poquito, después no te daban plata 3 meses, te decían mantener 3 empleados, para que parezca que, así estabas 10 años haciendo una obra, que no la terminabas, hacías una partecita, ahora con reglas claras, vienen, invierten, que es capital instalado para los próximos 10 años, este primer trimestre se vienen vendiendo 4 por mes, competitividad hablamos mucho, esto les impacta directamente, tuvimos una discusión intensa en el 2016, que tengo que destacar que la rural fue del sector, de ustedes la entidad más racional, hay que destacarlo, pero, digamos, entre los, el sector de camiones cerealeros, y las entidades, no sé, agrarias, como gremiales e agrarias, la realidad que, años y años de desconfianza, donde cada uno ve al otro como que, me está queriendo jorobar en algo, el año pasado la tarifa de referencia, que es una discusión aparte, si se justifica, no, no entremos en esa discusión, fue un conflicto, nos sentamos todos con el Estado presente, y logramos acercar posiciones, pero después dijimos, pará, pará, el año que viene, va a pasar exactamente lo mismo, lo que tenemos que hacer es un camino de generar confianza, y nos fuimos estando sistemáticamente, yo participé en dos o tres reuniones, este año la tarifa de referencia, no hubo una discusión, entiendo que está bien para todos, pero a su vez, detectamos que tenemos un problema estructural, el sector más rico de nuestro país, no porque ustedes sean ricos, sino por la competitivo que es, que no necesita subsidios, todo lo contrario, etc., un eslabón clave de su cadena, son los camiones que llevan, que más allá que haya tren, el camión siempre va a ser la mayoría de los transportes que va a haber, estos camiones tienen 30 años, se quedan a pedazos, entre otras cosas, ¿por qué? Porque cuando llegan al puerto, a los puertos de Rosafé, en plena cosecha, por ahí se pasan cuatro días, esperando ahí, eso, le cuesta a ustedes, le cuesta al camión, el camión no lo puede repagar todo, porque no tiene acceso al crédito, porque son empresas cuasi personales, bla, 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 en esta mesa fuimos trabajando todo esto, con los puertos, con el sector de ustedes, con los camioneros, estamos sacando un plan de renovación de flota, me iba a salir un plan canje, que es mala palabra, para los camiones, estamos generando un sistema de turnos, y que se respete, para que el camión no esté más cuatro días, sino que llegue, y en un tiempo lógico descargue y se vaya, etc., etc. Trenes de carga, como todo, no lo dije antes, tenemos una visión en rutas de 12 años, lo que mostré acá son los próximos cuatro, en trenes de 20 años, la visión para 20 años, para recuperar integralmente la red, son 15 mil millones de dólares, acá hay de esos 15 mil, no sé si 4 mil, o 5 mil, o 6 mil, porque hay un número que no sé si está limpiado con el otro, pero analizamos toda la red, cuáles son los tramos principales, etc. Hoy tenemos el Belgrano Cargas, que va del norte, acá está el mapa, a principalmente los puertos de Rosafé, 500 kilómetros en construcción, nunca tuvimos tantos kilómetros de construcción, de trenes de carga en Argentina al mismo tiempo, de hecho, las empresas no tenían capacidad, ni maquinaria, para construir tantos kilómetros de trenes al mismo tiempo, tuvieron que invertir enormemente para esto. Estamos próximos a comenzar otros segundos, 500 kilómetros, por lo tanto, vamos a estar en 1000, que es la zona ahí naranja, hoy tenemos la zona amarilla, se ve muy chiquito esto, y estamos licitando otros, los últimos 500 kilómetros, una de las cosas en el viaje a China es terminar de conseguir el financiamiento para esta última parte de esta obra. La última licitación acá de trenes, nos ahorramos 1400 millones de pesos, sobre una licitación de presupuesto oficial, no me acuerdo, pero era algo de 5000 y pico, y fueron 4000 millones. En cada una de estas cosas nos ahorramos miles de millones de pesos que van sumando ese... Mirá, acá ejemplos, vagones, en el 2008, en el 2015, los vagones que compramos a los chinos, valía bajarlo del barco a la tierra, 2000 dólares, 2008. El año pasado, 425. El mismo vagón, el mismo servicio, no es que antes traían una pluma supersónica, y ahora lo hacemos con tres personas empujando, es exactamente... De hecho, paradójicamente, en uno de los casos es la misma empresa, que ahora compite, que no tiene intermediarios, y que quizás, no lo sé, antes alguien le pedía algo, y ahora no le pide nadie. La única realidad, es que pasamos de 2000 a 425. Tengan en cuenta que estamos trayendo 3500 vagones, no traemos dos vagones, así que hagan la cuenta, 3500 por la diferencia de 1500 dólares por vagón. Los rieles, los mismos rieles, veníamos con un contrato del gobierno anterior, de 41 dólares la tonelada de riel. ¿Cómo? 41 dólares la tonelada de riel. Lo mismo, bajarlo del barco al puerto, lo licitamos, cuando se termina ese contrato, 17 dólares la tonelada. Esto es lo que estamos haciendo en las vías. Bueno, nada, no estoy con muy poco tiempo. Estos son los centros de acopio, son inversión privada, que se está haciendo ya alrededor de las vías. Y acá no sé si está, no, no está. Hoy tenemos muy avanzado, cerca de cerrar, quizás, también es otra de las cosas en el viaje a China, la recuperación integral del tren que va a Mendoza. Y estamos un poco menos avanzado, pero trabajando mucho, hace mucho tiempo, con la recuperación integral del tren Roca, que va a Vaca Muerta, es fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta. Esto es la inversión privada, de maquinaria, esta es la maquinaria que se necesita para hacer las obras de este tipo. Bueno, del tema puertos, solo voy a decir, tenemos obras en un montón de puertos, pero que sí tenemos una agenda de competitividad que a ustedes les pega directamente, que muchas veces no se entera. Esta discusión que alguna vez escucharon, quizás en los medios de los remolcadores, que contrató en Arsa, atrás de esto lo que hay, lo mismo es una pelea contra un cartel que estaba cartelizado y que cobraba su servicio mucho más caro de lo que vale. Eso lo paga el productor en el precio del producto. Hoy, los costos de los remolcadores están bajando 40%. ¿Por qué? Porque desde en Arsa cambiamos las condiciones de la estación, bajaron los precios, 36%, entraron competidores nuevos, hay competencia. Los prácticos, lo mismo, están bajando entre el 8% y el 40%. El estivaje en los puertos de Rosario, Timbú, de San Lorenzo, han bajado 35% en dólares. Y tengan en cuenta que lo que tenemos acá es una curva que venía creciendo en los últimos 15 años, que la conocen perfectamente, que cada vez éramos más improductivos, no sólo dejó de crecer, sino que tenemos ahorros del 40%, del 30%, del 35%, del 20%. Lo generaron ustedes, no sé si tienen claro este dato todos, el año pasado fue récord histórico de la terminal T6 de exportación de grano y subproductos con 12.2 millones de toneladas, que es la terminal más grande del mundo. No hay ninguna terminal en el mundo que nunca exportó esta cantidad. Los productos de ustedes. Están en Argentina. El complejo también tuvo récord histórico y exportó en el orden a 70 millones de toneladas. Que Ken tuvo récord histórico con 7.7 millones de toneladas. Y Bahía Blanca tuvo récord histórico con 10.5 millones de toneladas. Este año aspiran a 12 millones de toneladas. Lo que hubo en los cambios de política macro se vieron ya el año pasado. Este año todos estos valores se superan y vamos a estar para adelante en récord histórico todos los años. Bueno, acá no, esto es transporte urbano. Todos ustedes viven en ciudades y solo hago un comentario final que no, no lo hago por respeto a la revolución de los aviones. después en las preguntas no sé si hay preguntas después en las preguntas si les interesa saber algo de aviones lo hablamos. Solo termino con esto. Estamos haciendo lo que hay que hacer ni más ni menos. Estamos haciendo las rutas que hay que hacer estamos invirtiendo en los puertos que hay que hacer estamos dando las peleas que hay que dar que al final de cada una de estas peleas lo que buscamos es bajar los costos para que nuestra economía sea más competitiva y de esta forma vamos a generar un país como recién hablamos con Luis Miguel que en sus costos internos sean comparables para competir con el productor que está en Brasil que está en Estados Unidos que está en Australia que está en China que es contra quien competimos. Para hacer eso lo único que hay que hacer es hacer lo que hay que hacer con honestidad con transparencia y con profesionalismo. Gracias.